Hoy celebramos nuestra graduación, el final de una gran etapa de nuestra vida. Tenemos en 500 encontrados una enorme alegría por cerrar con éxito nuestro ciclo escolar, pero a la vez mucha expectativa por lo que ocurrirá de ahora en adelante, la universidad, nuevas amistades, distintas experiencias. Felicidades de todo conectado. Y por supuesto también felicidad a los padres por todo lo que hay detrás. Felicidades y enhorabuenas. Espero que os vayáis de aquí con un bagaje, que lo tenéis, o sea, un bagaje cultural, humano, crítico, fuerte. Lo que más recordamos los padres son aquellos viajes, aquel primer viaje a Tauste. Podríamos nombrar a todos los profesores que habéis tenido, pero no acabaríamos. Pero todos, absolutamente todos, han influido en vosotros. Y os han educado, os han enseñado y sobre todo habéis aprendido mucho. Por eso, bueno, muchísimas gracias. Hola a todos y bienvenidos a nuevo, incluso si lo hemos dicho 20 veces. Yo voy a hacer mi discurso en francés, porque lo hemos hablado en inglés, así que yo soy en francés. Yo soy un alumno de Terminal ES y estoy muy feliz de mi clase. Porque me ha ayudado, porque ha sido un año muy difícil, y ustedes han vécuido muy bien conmigo. Y así que yo soy muy feliz de esta pequeña familia, de Terminal ES. Y así que yo quería agradecer a la equipo pédagogica, entièrement. Y notamment a M. Sarabas, nuestro profesor principal. M. Sarabas, nuestro profesor principal. que no debería hacer las chicas en mi clase. También hay algunas definiciones. También, señor Calabria, nuestro profesor de Fido. No hay nada a decir para ustedes. Todos los chicos en mi vida, nunca malo mis mis hijos. También, señor Jesús Palladras, que nos han visto grandir desde hace seis años. Y los otros profesores. Y nada más a decir, espero ver. Y nada más a decir, espero ver, porque nos vamos a ir todos en la sensación, pero espero ver un día. Desde el Instituto José Moliere de Zaragoza, nos llevamos a Mestes que durará. Yo estoy muy contento, porque sé que en toda esta promoción, hay gente que nos soñará, de los jornalistas que nos informen, de los avocados que nos defenderán, de los políticos que nos representan, de los pilares de línea que nos ayudan a viajar, de los traduidores que nos ayudan a traducir, de los enfermeros, de los profesores. Entonces, yo veo que ahí, tenemos todos los ventajos de las personas, de los kinés, que nos van a soñar, que tengo problemas de dos, por ejemplo. Entonces, yo soy muy fiel de todo lo que ustedes han hecho. Nosotros somos muy fieles de todo lo que ustedes han hecho. Y nos esperamos un poco participar a la construcción de este proyecto. ¡Vale, bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!